Las cámaras y micrófonos de B15 Televisión entrevistaron vía telefónica a José Ángel Martínez, titular del Departamento de Sanidad, que de inmediato al ver los reportajes a través de B15, enviaron gente para realizar las primeras muestras de agua del pozo de Valenciana del poblado de Plateros, y saber si realmente esta está en condiciones de uso y de consumo del ser humano. Sí, el día de hoy tenemos ahí presencia del personal técnico de la jurisdicción sanitaria con la finalidad de primero comprobar que hayan sellado el pozo para que no tenga fuente de contaminación, y segundo, se va a tomar una muestra del agua tal y como está, y posteriormente se va a hacer un cálculo del agua que tiene el pozo para desinfectarlo con pastillas de hipoclorito de calcio, y inmediatamente después se pondrá a trabajar y se tomará dos muestras del agua que está saliendo con la finalidad de analizarla y darle certidumbre al poblado de Plateros de que están consumiendo agua en condiciones sanitarias, que no cause ningún problema o ningún riesgo. Bien, en esta ocasión quisiéramos conocer a dónde se envían estas muestras de agua. Sí, mira, las muestras son enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Estas son tomadas, si las toman ahorita, van a tomar una primero del pozo, como está el agua cruda, y dos, cuando ya esté clorada. Para esto ellos tienen que dejar el agua, moverla y reposarla durante media hora para que se desinfecte, y posteriormente tuvimos un acuerdo con el encargado del sistema que se pondrá a trabajar el pozo y vamos a sacar dos muestras de esa agua que se está bombeando, con la finalidad, y te vuelvo a repetir, de evitar riesgos a la salud para los usuarios. Pero estas pruebas no van a llegar directamente al usuario, o sea, a la llave, o esto va a ser directamente... No, esta agua va a ser desinfectada porque de ahí va a subir a la pila de distribución, y de ahí va a ser distribuida al poblado de Plateros. Perfecto. Lo que queramos es minimizar los riesgos, ¿sí? Correcto. Aunado a esto, a la gente que vive del pozo de La Valenciana, en el trayecto hacia la laguna, la pila de distribución, se les van a dar una práctica para que desinfecten adecuadamente el agua, hagan uso adecuado del agua, y se les va a regalar un frasquito de plata colural a la gente que vive en ese trayecto, del pozo de La Valenciana a la pila de distribución. Nada más, por último, ¿cuándo podríamos tener ya los resultados del laboratorio? Los resultados tardan 10 días. Con imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.